Más que una pregunta, creo que usted también hace lo mismo que los hermanos separados. Tomar capítulos y versículos literalmente y pasajeramente. Y lo puedo comprobar con las mismas prédicas que usted comparte. Por ejemplo, lo de la Santísima Trinidad. Dice que María es madre de Dios porque es madre de Jesús. Entonces, ¿podemos decir que María es esposa de Jesús también? ¿De acuerdo a nuestra fe? No. ¿Por qué no? Usted me dijo que Dios había engendrado. Engendrado. No me venga con mentiras. Regresamos el video. Lo regresamos. No se contradiga. Usted no viene aquí a hablar conmigo. Así, así, que yo soy un tonto que me voy a dejar confundir. A ver, usted dijo, regresen el video si estoy diciendo mentiras. Usted dijo que Dios había engendrado. Yo le dije que no. Que Dios creó. Me da tristeza. Me da tristeza porque dice ser católico. Pero me da alegría porque es la muestra de que si ustedes y yo como católicos no nos dejamos guiar por los pastores de la iglesia, vamos a seguir dividiendo, vamos a seguir inventando, vamos a caer energías tan grandes. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Todo miedo, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti divino Espíritu, que eres Dios, y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ustedes están sentados, no es trampa que yo me siente. Amados hermanos, vamos a darle la bienvenida a los hermanos que nos siguen también por internet, tanto católicos como no católicos, bienvenidos. Los hermanos separados son fieles, oyentes de este programa, porque a pesar de que no les gusta el Padre Toro, Dios los ha tocado y los ha movido para que escuchen la palabra del Señor. Y eso a ellos, sin darse cuenta, les gusta, les llama la atención. Lo que no les gusta es quién se lo dice. Y de la manera que se lo dice. Y ellos saben muy bien que del lado mío se van heridos, pero nunca se van engañados. Y ya Dios ha comenzado a obrar y sigue obrando. Testimonios, muchos, de aquellos hermanos que han vuelto a la iglesia. Están volviendo a la iglesia bastante. Aquellos que están reconociendo, reconociendo que la única iglesia que fue Cristo es la iglesia católica. Y aquellos que están en busca de la verdad. Aquellos que no siguen hombres, sino que siguen la verdad. Jesús que dijo, yo soy en camino a la verdad y la vida. Van buscando eso. Un saludo pues para todos, para los católicos que se están formando. Para los hermanos separados que también están formándose. Conociendo cada día más, no solo de su iglesia, sino también de la iglesia católica. De aquí para allá, como de costumbre. Amor. Cariño, son mis hermanos. Nunca los voy a maldecir. Nunca los voy a tratar mal. Les voy a decir la verdad. Eso sí. Pero siempre con caridad. De allá para acá, echen veneno. Maldigan. Insulten. Todo lo que ustedes quieran, tienen permiso. Solo que cuando se mueran, le entregarán cuentas a Dios. Porque dice Mateo, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Se dijo, no matarás. Pero si tú insultas a un hermano, o lo tratas mal, ya debe ir ante el tribunal de Dios. Al menos por curiosidad, léalo para que vea. Y para que se den cuenta que sí es verdad que un día le van a entregar cuentas a Dios. Bien. Hoy vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas y de responder. Así es que aquí hay un micrófono, ¿verdad? Que va a preguntar. Allá está el micrófono. Si quieres hacer la pregunta, puedes acercarse. Levante la mano. ¿Ha venido algún hermano que no sea de la Iglesia Católica esta noche? Por favor, uno, si hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica, que pertenece a otra iglesia, y que haya venido a acompañarnos hoy, por favor, levante la mano. Bien. Todos entonces son católicos. Pues bienvenido a todos los católicos. Y si hay alguno que no es católico y está presente, también bienvenido. Siéntese como en su casa. Bueno, aquí está el micrófono. El que quiera preguntar, por favor, se puede acercar. Hacer la primera pregunta. A ver quién quiere romper el hielo. Bueno, aquí una dama. Los que van a hacer preguntas, pueden hacer la fila ya. Buenas noches. Ayer estuvimos hablando de los sacramentos. Uy, usted trajo toda esa lista para hacer preguntas. No, hasta el final. Y me quedó algo muy... Una inquietud. Tengo un familiar. Sus dos niñas, desafortunadamente, mueren sin el bautismo. ¿Están qué? Mueren sin ser bautizadas. ¿Se murieron? Sí. ¿Qué pasa con esas armas de esas pequeñas? Es un gran lío. Que yo creo, en mi punto de vista, en poco entender, que es responsabilidad de los padres, como dijo usted ayer. Papá y mamá tienen una responsabilidad, este, así que supongamos, imagínese usted, que el niño le pegue fiebre. Imagínese que el niño le pegue fiebre. Y papá y mamá dicen, yo no lo llevo al doctor. Pero, ¿por qué no? Si mire, le queda cerca y el niño está enfermo. No lo llevo al doctor. Y el niño se muere. ¿No cree que es responsabilidad del papá y mamá? Sí, sí creo. Así también pasa con el bautismo. Es un, el bautismo es un regalo de Dios, como lo vimos ayer. Papá y mamá tienen la responsabilidad. Eso que usted dice, ¿y qué pasa con el niño? Nosotros no sabemos qué pasa con el niño. Sabemos que Jesucristo dejó el bautismo, algo muy importante para nosotros, y que nos mandó a bautizarlo. Como no sabemos, ¿qué pasa con el niño? ¿Usted alguna vez escuchó hablar del limbo? Sí, sí escuché. El limbo es que no sabemos para dónde agarra. Nos quedamos en el limbo. No sabemos, no podemos decir, va para tal lado. No, porque es, desconocemos, porque la Biblia no dice, para dónde va. Desconocemos a dónde va. Pero, este, sabemos que la responsabilidad más grande cae sobre papá y mamá, y que ellos son culpables de ese pecado. Ahora, que el niño se condene, este, porque no fue bautizado, la Iglesia enseña que cuando Jesús estaba en la cruz, le hirieron al costado, salió sangre y agua. Y esa agua para aquellas personas que simboliza el bautismo, para aquellas personas que nunca conocieron de Cristo, o no tuvieron la oportunidad como ese niño de ser bautizado, y, pero que Dios también les ama. Pero, papá y mamá tienen que pagar por esa desobediencia, y eso es un pecado, es un desobediencia a Dios. ¿Hay alguna forma en que nosotros, parientes muy cercanos de estas ánimas, podamos ayudarnos, aparte de pedir por ellos misericordia a Dios? Por los niños, ellos, vuelvo y le repito, ellos no cargan con mayor pecado. El pecado lo carga papá y mamá. Y con ellos sí tenemos que hacer. Con ellos hay que hablarles, hay que decirles, que tienen que arrepentirse de eso, que tienen que comenzar a vivir la fe. Gracias. Abusando de usted, quisiera hacer otra pregunta. ¿Qué pasa con los sacerdotes católicos que en un momento dado dicen, hasta aquí y me voy a otra denominación, otra secta o religión, como le llaman? Eso está escrito en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, en adelante. Y tristemente, esa palabra se cumple no solamente para los sacerdotes, sino para todos. Pero Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, nos muestra con claridad que sucede con el sacerdote, pero también con el laico que se sale de la iglesia para irse a otra iglesia. No solamente el sacerdote, sino para cualquier cristiano. Y se va a otra iglesia que no es la que Cristo fundó. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, en adelante. El Espíritu... No está prendido. El Espíritu... Sí, sí, sí. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos, no todos los sacerdotes, algunos renegarán de la fe. No todos los laicos, algunos renegarán de la fe. Y usted lo escucha por televisión, por internet, diciendo, cuando yo era católico, ¿qué está haciendo? Renegando de la fe. Por su propia boca se está condenando. ¿Alguno renegarán de la fe? Sigue. Para seguir enseñanzas engañosas y doctrinas diabólicas. Entonces, dejan, dejan de servir al Señor, renegan de la fe, y se van tras otras doctrinas que para San Pablo. Otra doctrina que no sea la que Cristo dejó dentro de la iglesia, San Pablo, ¿cómo la llama? Doctrinas diabólicas y engañosas. Solo la iglesia tiene la verdad. Así lo dice San Pablo a Timoteo. Observe que está diciendo a Timoteo en el capítulo 4. Pero ya lo dijo en el capítulo 3. Primero de Timoteo 3.15. 3.15. Léelo. Pero si me demoro, sabrás cómo portarte en la casa de Dios, es decir, la iglesia de Dios vivo, la cual es el pilar y la base de la verdad. Bueno, entonces dice Pablo, que le dice a Timoteo, que el que está en la iglesia del Dios vivo, está en la verdad, porque ella es columna y base de la verdad. Pero el que se sale, porque vienen espíritus seductores, hombres mentirosos a engañarlos, reniegan de la fe, y se van tras doctrinas diabólicas. En castellano, solo la iglesia de Jesucristo, solo la iglesia católica, te asegura, que estás en la verdad, te ofrece la verdad. Salirse de ella, es, usted agarrar, un camino diabólico. ¿Y qué tenemos que hacer ante eso que nos va a llegar? Ese sacerdote tuvo ese peligro, Galatas 1.6 en adelante. Ese sacerdote tuvo ese peligro, cayó en esa tentación, busque Galatas 1.6 en adelante. Ese sacerdote cayó en esa tentación, esos laicos cayeron en esa tentación, pero ojo, esa tentación en la que ellos cayeron, le va a llegar a usted un día de estos. Un día de estos van a tener esa tentación. Y Pablo viene a decirlo clarito. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos llegue esa tentación? Pongan cuidado. No hay otro evangelio. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se posó. Y se pasen. Y se pasen a otro evangelio. Observen. Me sorprende que dejen la iglesia de Cristo para irse a otro evangelio. Se lo estoy diciendo en castellano de una vez. Siga. Pero no hay otro. Pero no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Pero me sorprende que un cura se vaya para allá. Me sorprende que un laico católico se vaya para allá. Pero no hay otro evangelio. Si no hay otro evangelio, ¿cómo se explica que existan los testigos de la Biblia? ¿Cómo se explica que los evangélicos, los pentecostales, los adventistas, los mormones y todas esas sectas y todos se llaman cristianos evangélicos y todos traen la Biblia si no hay otro evangelio? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos son cristianos evangélicos. ¿Qué pasa? Escuche lo que dice Pablo. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo. Tergiversar significa darle vuelta al evangelio de Cristo. Confundir el evangelio de Cristo. Siga. Y siembran confusión entre ustedes. Ese es el trabajo de las sectas. No es que haya otro evangelio. El evangelio es uno. Y ellos vienen con la misma sagrada escritura. Pero le dan vuelta al evangelio con una función. Sembrar confusión entre ustedes. Hago un paréntesis. Agarren los videos que yo tengo por internet. Donde estoy debatiendo con los hermanos separados. Donde estoy compartiendo con ellos. Analicenlo con lupa. Detenidamente. Y observen a ver si ellos buscan sinceramente la verdad. O es que ellos lo que quieren es sembrar. Confusión. Ellos tratan de brincar de allí. Brincar para acá. Sobre todo observen un video que es el debate con un testigo de Jehová. Que al final, él prefiere irse y no quiere hablar más conmigo. ¿Por qué? Porque la idea no es que la gente conozca la verdad. La idea es confundir, engañar a la gente. Y como yo no me dejo engañar. Y como yo le demuestro. Entonces se pone bravo. Ahorita vamos a sacar otro video allí de Los Ángeles. Lo vamos a montar pronto. Observen a otro hermano que viene a hablar conmigo. Lanza preguntas. Yo le respondo. Cuando yo le demuestro que lo que está diciendo es mentira. Se va bravo. Se va bravo. Molesto. Porque la idea es sembrar confusión. Y brincar de allí para acá, para acá, para acá. Para que la gente no quede clara. Ellos no buscan la verdad. Buscan es sembrar confusión. Y por eso ustedes verán que las sectas van casa por casa. Entre comillas, evangelizando. Mentira, no están evangelizando. ¿Qué es lo que están haciendo? Sembrando confusión. Y llegan y le dicen a usted. Miren, ustedes son unos idólatras porque ustedes tienen imágenes. No lo están evangelizando. Le están sembrando confusión. ¿Por qué? Porque ustedes tienen imágenes. Las tocan, las besan. Y le prenden vela. Y eso es orar. Eso no es orar. Ustedes adoran a Dios. No lo tocan. No lo besan. No le prenden vela. Pero están sembrando confusión. Están engañando a la gente. No andan evangelizando. Andan es. No deben confesarse con un hombre. Sembrando confusión. Sin fundamento bíblico. Llevan la Biblia para engañar a la gente. No hay otro evangelio. Otra vez. Otra vez. Repítelo. Repítelo. Donde dice no hay otro evangelio. El versículo 8. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de diversar el evangelio de Cristo. Y siembran confusión entre ustedes. Siga. Pero. Aunque nosotros mismos. Aunque nosotros mismos. O un ángel del cielo. O un ángel del cielo. Como los hermanos separados. Que dicen que un ángel vino y le dijo. Petronino. Funda la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo se pervertió. La iglesia de Cristo se destruyó. Viene un ángel del cielo. Aunque venga un ángel del cielo. O nosotros mismos. Siga. A predicarle el evangelio. Dale. Aunque nosotros mismos. O un ángel del cielo. Aunque nosotros mismos. O un ángel del cielo. O un ángel del cielo viniese a evangelizarnos en formas diversas. O como lo hemos hecho nosotros. A como. A como. A como lo hemos hecho. A como lo hemos hecho nosotros. Otra vez. Léalo bien. No importa que lo lea despacio. Lo importante es que no se coma las palabras porque nos confunden. Pero aunque nosotros mismos. O un ángel del cielo. O un ángel del cielo viniese a evangelizarnos en formas diversas. A como lo hemos hecho nosotros. Yo les digo. Fuera con él. Fuera con él. Aunque sea un sacerdote. Pero viene a predicar el evangelio de otra manera. Fuera con él. Aunque sea un ángel. Fuera con él. Aunque sea un pastor evangélico. Fuera con él. Siga. Se lo dijimos antes. Y de nuevo se lo repito. Ustedes saben cuando se repiten las cosas. Cuando le repite usted las cosas a su hijo. Cuando quiere que se le obedezca. Cuando quiere que se hagan las cosas correctamente. ¿Y qué? Si no lo hace. Bueno. Se lo repetimos. Siga. Si alguien viniera con un evangelio. Que no es el que ustedes recibieron. Cuando llegue una persona a predicarle en la casa la palabra de Dios. Lo primero que usted tiene que preguntarle. ¿De qué iglesia es? Si no es el evangelio de que ustedes recibieron. Fuera con él. No es que yo recibo en la casa al que llegue. No señor. Si alguien llega a usted. Y le trae otro evangelio. Lo que no es el que ustedes recibieron. Entonces. ¿Qué dice Pablo? No voy a recibir en la casa a cualquier persona. No voy a escuchar a cualquier persona. Voy a escuchar a aquellas personas que me traen el evangelio. Tal como Cristo lo mandó. Dentro de la iglesia de Cristo. No voy a escuchar a la iglesia de Cristo. ¿Qué me importa? El diablo también le predicó a Cristo con la iglesia. Y esa fue la tentación. Una tentación. Llegó a predicarle con la iglesia a Cristo. Mateo 4.4. Y cuando viene a predicarle a Cristo con la iglesia. Cristo no se dejó. Y la Biblia nos estaba mostrando. Que si el mismo Cristo fue tentado por el diablo con la Sagrada Escritura. Ahora los católicos vamos a ser tentados por los protestantes con la Sagrada Escritura. Lo mismo que le pasó a Cristo. Siga. Repite y sigue. Repite y sigue. Se lo dijimos antes y ahora se lo repetimos. ¿Quieres sentirlo por eso? Sí, niña. Se lo dijimos antes y ahora se lo repetimos. Usted tranquila que yo lo voy a hacer repetir mil veces. Y no se preocupe por eso. No hay problema. Entonces, a palabra de Dios. Ah, muy bien. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito seas. Ay, ay. Ay, 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 ay. Se pasó. Se pasó. No es que se pasó. Es que cambiar el evangelio de Cristo acarrea maldición. No crean ustedes que la persona que se sale de la iglesia y se mete a un evangélico acarrea bendición. No, Señor. Según la Biblia, acarrea maldición. Sea maldito. Y eso no lo escribí yo. Que si yo lo dijera con palabras mías de yo, los hermanos separados tendrían razón para insultarme y maldecirme. Pero si lo estoy diciendo con la Sagrada Escritura en la Palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Sea maldito. Ahora bien, esa palabra, sea maldito todo aquel que venga a predicarme otro evangelio, en labios de San Pablo, escrito en la Sagrada Escritura, hay que darle importancia. Hay que tomárselo en serio. No es un juego. Yo no quisiera estar en los zapatos de los protestantes el día en que me muera. Sea maldito todo aquel que venga a predicar el evangelio de otra manera. Y a ver, ¿y qué significa de otra manera? Observe. Porque los hermanos separados pueden decir, pues los malditos son ustedes los católicos cuando vienen a predicarnos a nosotros los evangélicos. A ver, a ver, a ver, vámonos con calma, con serenidad. Aquí está hablando de que hay un evangelio que Cristo dejó a los apóstoles y que se ha predicado por todos lados, pero luego viene otra persona y viene y predica otra cosa que no es. Entonces, si los protestantes tienen dos mil años y tienen constancia, no puede decir cómo se llamaba su pastor en el año 100, en el año 150, en el año 200, en el año 300, en el año 500, en el año 1000. ¿Dónde estaban? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué hicieron? Entonces, hay constancia que ellos vienen de Jesucristo. Pero para la muestra un botón, observen, pregúntense, todas las sectas que hay en Estados Unidos, ¿cuántos años tienen? ¿Hace cien años? ¿Hace cincuenta años? ¿Hace veinte años? ¿Hace dos días? Hoy día cualquiera se pone bravo, funda otra iglesia, y esa es la iglesia de Jesucristo. ¿La iglesia de Jesucristo? A ver, yo invitaría a los hermanos separados a que se tomaran en serio esto. Averigüen, las primeras comunidades cristianas. Ojo, y la primera comunidad cristiana no es solamente en el año 100. Porque usted me puede decir, ¿pero que la primera comunidad cristiana está solamente en las Sagradas Escrituras? No, porque la primera comunidad cristiana en las Sagradas Escrituras, observen, es desde que Cristo vino hasta el año 100, que se cerró con San Juan, que termina de escribir hacia el año 100, por allí. Se terminan las Escrituras, de escribir en el Nuevo Testamento, se cierra allí. Ajá. O sea que en el año 200 no hubo cristianos. En el año 300 no hubo cristianos. En el año 400 no hubo cristianos. Y esos cristianos no escribieron nada, no predicaron nada, no evangelizaron, no conquistaron a nadie. No se siguen extendiendo el Evangelio por todas partes. Aquello que Jesús dijo, vaya a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuáles fueron los cristianos en el año 100, en el año 200, en el año 300, en el año 400, en el año 500, que iban predicando la Palabra de Dios por todos lados? Incluso, hasta conquistaron a emperadores, uno de los emperadores, que los hermanos separados dicen, que fundó la Iglesia Católica, que es Constantino. Búsquenlo ustedes, busquen la historia. Un emperador pagano atacaba a la Iglesia Católica, atacaba a los cristianos. Un día, ese emperador en el año 313, ese emperador, él comienza a atacar a los cristianos, matar cristianos, porque se iban extendiendo, iban predicando el Evangelio. Él se convierte en su madre. Su madre quiere que se convierta, no quiere convertirse. Va a una batalla, cuando se ve perdido, invoca al Dios de los cristianos. Pide una señal, hay una señal en el cielo, como un trueno, un relámpago, una cruz, ve y dice, esta es la señal de los cristianos, si llego a ganar, me convierto. Ganó, se convirtió. ¿Qué hace Constantino? Viene Constantino y dice, oye, me gané gracias al Dios de los cristianos. Va y busca la única Iglesia que existía, la Iglesia Católica. Que ya San Ignacio de Antioquía, en el año 107, la había llamado Iglesia Católica. Y ya estamos en el año 300 y tanto. Y desde el año 107, ya se le llamaba Iglesia Católica. Y entonces viene Constantino y dice, yo me quiero convertir. ¿A qué se quiere convertir? Al cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué no se metió a testigo de Jehová? Porque no existía. ¿Por qué Constantino no se convirtió a evangélico? Porque no existía. ¿Por qué no se metió a adventista? A pentecostal. ¿Por qué no se metió a mormón? ¿Por qué Constantino se metió a católico? Porque era la única Iglesia que existía. Y eran los católicos los que venían desde los cristianos, predicando el Evangelio a toda criatura, incluso al emperador. Entonces, Constantino se convierte y le pregunta, ustedes católicos, ¿en qué creen? Yo me quiero convertir. Le dicen los cristianos. Nosotros creemos en la Santísima Trinidad. Dice Constantino, yo también quiero creer. Nosotros creemos en el bautismo. Tiene que bautizarse. Dice Constantino, yo quiero bautizarme. Nosotros creemos en la Eucaristía. Dice Constantino, yo quiero convertirme. Quiero recibir la Eucaristía. Nosotros creemos en la confesión. Yo quiero recibir la confesión. Nosotros creemos que el día del Señor es el día domingo. Dice Constantino, yo quiero guardar el día domingo. Nosotros creemos que la Iglesia de Jesucristo es la Iglesia Católica que San Ignacio de Antequía la llamó Católica en el año 107. Y dijo Constantino, yo quiero estar en esa Iglesia. Ahora Constantino se convierte y dice, todos los súbditos míos deben convertirse como yo me convertí. La ignorancia es atrevida. Los protestantes, como no saben esto, dicen, Constantino fundó la Iglesia Católica. Ignorante, ¿quién conquistó a Constantino? ¿Quién lo convirtió a cristiano? ¿Acaso ustedes? Y viene Constantino y se convierte en todos, se convierte en la Iglesia Católica. Y algunos dicen, está bien, está bien, pero entonces Constantino como dijo que todos tenían que ser católicos, prostituyó la Iglesia. Porque ahí entraron la gente que quería convertirse y los que no querían porque entraron obligados. Y entonces la Iglesia de Cristo se destruyó. Jesús le dijo a Pedro, en Mateo 16, 18, tú eres Pedro, tú eres Pedro, tú eres Pedro de la Iglesia. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. No dijo, cuando venga Constantino la va a destruir. En Mateo 28, 19, 20, dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dijo, hasta que Constantino la destruya. No, hasta el fin del mundo. Entonces viene Constantino, se convierte en la Iglesia Católica. Todos, ya comienza a ser la religión oficial. Ya se el emperador se convierte en la religión oficial. Y después de que Constantino se convierte, en el año 327, se hace el primer templo cristiano. Después de que ya sale la persecución, esos 300 años era de persecución. Vivían los cristianos católicos, en cuevas. ¿Y cómo sabemos que eran católicos? Porque allí celebraban la Eucaristía y los perseguían porque decían que eran caníbales, porque comían el cuerpo de un tal Jesús. Se bebían su sangre. Y los perseguían y los mataban por eso. Entonces, el que no ha leído la historia, entonces, dice, no, Constantino, está bien, la Iglesia Católica era la de Cristo. Pero Constantino la prostituyó, Constantino la hizo pagana, la hizo mundana, y se acabó la Iglesia. A ver, a ver, a ver. Si eso es verdad que Constantino la acabó en el año 313, hasta ahí llegó la Iglesia Católica, y por eso ustedes van a fundar una nueva Iglesia. Observe, que esa Iglesia entonces que prostituyó Constantino, en el año 313, esa misma Iglesia, en el año 382, hizo la Biblia. Si esa Iglesia ya estaba prostituida, voten la Biblia. Porque la prostituyó, esa Iglesia la prostituyó Constantino, en el año 313. Y en el año 382, esa Iglesia que Constantino prostituyó, hizo la Biblia. Entonces, díganme, ¿por qué ustedes protestantes tienen la Biblia? Si la hizo la Iglesia prostituida por Constantino. Vótenla y hagan una nueva. Usen este pote. Es que eso no está en la Biblia. Y yo creo lo que está en la Biblia. En la Biblia está la historia de los primeros cristianos, solo 100 años. Los 100 años. Luego, de ahí en adelante, estamos en el 2000, y algo, mil novecientos años no están en la Biblia. Mil novecientos años de la vida de los cristianos no están en la Biblia. ¿Y cómo se le ocurre a usted decir que esos mil novecientos años de la vida cristiana no se vaya a tomar en cuenta sino solamente los 100 años? Ah, ¿por qué dice que no se toman en cuenta los mil novecientos años sino solamente los 100 años? Para ello es inventar otro evangelio. Para ello es inventar otra doctrina, otra enseñanza, otras iglesias. Pero el cristiano sabe que no se debe tomar solamente la historia de los primeros cristianos del año 100. Tomen los del año 200. Los que vienen después de los apóstoles, del año 300, del año 400, 500. Y en toda esa historia, usted y yo nos vamos a encontrar con un San Ignacio de Antioquía. Católico, Obispo de Antioquía. Nos vamos a encontrar con San Hipólito. Nos vamos a encontrar con San Clemente. Nos vamos a encontrar, póngale más adelante, con San Francisco, con San Agustín. Nos vamos a encontrar con santo Tomás. Nos vamos a encontrar últimamente con Madre Teresa de Calcuta. Nos vamos a encontrar con hombres y mujeres que han vivido el cristianismo de una manera ejemplar. que ningún protestante le ha llegado ni por los pies. ¿Por qué esa historia no? Es ridículo pensar que vamos a tomar solamente la historia de los cristianos solamente de 100 años y 1900 años lo tiramos a la basura. para ellos llegar a decir nosotros somos los cristianos que pegamos un salto desde el año 100 pegamos un salto al año 2000. Vaya a engañar a los tontos. Así no es. Entonces, ¿cómo sabemos que aquí le están hablando los protestantes? Que son los que vienen a enseñar otro evangelio. porque ellos no existían en todo ese tiempo. 1900 años. En esa época póngale usted hasta el año que llegó Martín Lutero 1500. 1500 años. No existían. Entonces, el que venga a predicar otro evangelio solo el evangelio de la iglesia católica que Cristo dejó allí es el que se ha predicado los 1500 años hasta que llegó Martín Lutero. de ahí en adelante ya vienen los protestantes. Solamente tienen 500 años los protestantes. Por eso nosotros decimos que aquello que dice el que traiga otro evangelio sea maldito no se lo está diciendo los católicos porque los católicos lo traen desde Cristo 2000 años. Tenemos toda la historia. Se lo está diciendo los protestantes que hasta ahora tienen 50 años 100 años 200 y los más viejos de los de Lutero 500. y escuchen lo que dice cuando de repente usted tiene un familiar que es evangélico y ese es el que llega a predicarle a usted ¿qué hacer? ¿qué hacer? Aquí dice que llega a predicarle el evangelio de otra manera sea maldito fuera con él y si es mi mamá si es mi novia si es mi esposa si es mi esposa siga leyendo siga ¿con quién tratamos de conciliar? ¿con los hombres o con Dios? usted tiene que estar claro ¿a quién quiere usted agradar? ¿a Dios o a su esposa o a su esposo o a su mamá que se metió evangélica o a su tía ¿a quién? siga escuche lo que viene ¿acaso tendremos que agradar a los hombres? ¿acaso tendremos que agradar a los hombres? ay para que mi mamá no se ponga brava yo la tengo que escuchar porque mi esposa no se ponga brava o la tengo que escuchar para no perder a mi novia porque esa es la reina de mi vida o no perder a mi novia porque ese es el príncipe azul yo la tengo que escuchar ¿a quién quiere agradar? y escuche como termina Pablo si tratara de agradar a los hombres si usted lo hace por agradar a esa persona ya no sería siervo de Cristo ya no eres siervo de Jesucristo ya se metió a protestante ya no eres siervo de Jesucristo o conmigo o contra mí o frío o caliente los tíos los vomito de mi boca a ver le respondí a la pregunta ¿sí? a ver otra buenas noches padre un placer tenerle aquí yo lo sigo desde hace dos años y me encantan sus predicas padre nos pregunta la primera ¿nos puede explicar por favor qué significa ecumenismo? lamentablemente la mayoría de católicos nos confundimos incluso dice que ecumenismo es traer este predicadores protestantes cantar todas las alabanzas protestantes que es ecumenismo la segunda ya contestó un poquito ya una ya una a lo que termine una me hace la otra a ver yo no voy a inventar nada de ecumenismo está escrito en un documento de la iglesia católica nuestra madre que se llama concilio vaticano segundo se llama unitatis reintegratio en ese documento unitatis reintegratio está escrito lo que es el ecumenismo ahí no tenemos que inventar nada ya está escrito lo escrito escrito está ahí no dice que el ecumenismo sea que usted tiene que escuchar a todos los protestantes que lleguen que tienen que cantar sus canciones que tienen que irse al culto con ellos un día al culto y otro día a la misa que usted tiene que recibirlos en la casa y escuchar todo lo que ellos digan ahí tampoco dice que eso es lo mismo no lo reto lo reto católico o protestante que me escucha lo reto a cualquiera vaya al concilio vaticano segundo unitatis reintegratio puede leer todo leas el número el uno el dos el tres el cuatro el cinco el seis el siete el ocho el nueve el diez el once y el doce no se lea solamente el uno si se lea solamente el uno va a quedar un poquito confundido porque no está muy claro en el uno pero si sigue leyendo sigue leyendo te vas a dar cuenta lo que dice lo que dice la santa madre iglesia católica donde está la confusión porque ahí dice que tenemos que evitar toda todo insulto grosería hacia los hermanos el el que es ecuménico no debe insultar a los hermanos por eso ustedes verán que yo jamás insulto a mis hermanos separados jamás ustedes pueden leer los comentarios y verán que de allá para acá me maldicen y me dicen tantas cosas pero de aquí para allá ustedes no van a encontrar un comentario mío 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 de yo que usted le responda a ellos con grosería y le invito a los católicos que tampoco lo hagan porque ustedes se rebajarían igual que ellos y eso no tenemos que hacerlo tenemos que hacerle ecumenismo como dice la iglesia sin grosería sin insultos pero dice la santa madre iglesia que tenemos que hablarle con la verdad con la verdad con claridad dice exponer que es el ecumenismo el ecumenismo es que el católico se prepare por eso hace hincapié y lo invito a que lo lea y tomen tomen nota dice debe ser el ecumenismo lo debe llevar expertos y peritos dos palabras que parecen sinónimas pero que la utiliza el vaticano expertos y peritos en la doctrina de la iglesia y entonces se ponen en público con las sagradas escrituras que es la que nos aclara las cosas y cada uno expone su doctrina el católico no cualquier católico no es que yo voy a hablar con un protestante sin prepararme no dice ojo subrayelo experto perito si usted no es un experto un perito mejor cállate el pico vete pero si eres un experto un perito conoce la materia conoce la doctrina vaya dice el vaticano en público no dice en privado dice en público expóngase tanto la doctrina de ellos es decir que ese pastor de esa iglesia viene y expone su doctrina y el experto y perito en la iglesia católica expone la doctrina de la iglesia católica basada en las sagradas escrituras y que la gente pueda descubrir la verdad a la luz de las sagradas escrituras ese es el primer punto dígame si eso no es lo que hago yo con los hermanos separados se llama ecumenismo lo dice la santa madre iglesia católica si usted dice que el ecumenismo es otra cosa no sé dónde lo leyó eso se llama falso ecumenismo que yo vaya a la secta que yo escuche a los protestantes que yo cante su música eso no es ecumenismo se llama falso ecumenismo y la gente escucha cantar el gallo y no sabe dónde por por como por enésima vez les digo vaya al concilio vaticano segundo un documento base de la iglesia donde está la normativa de la iglesia y lean lo que es ecumenismo si el cura le está diciendo mentira usted no lo va a encontrar ahí pero si lo encuentra ahí entonces va a decir ay yo no sabía esto y ahora cualquier persona habla del ecumenismo y no sabe ni lo que dice y termina diciendo el vaticano segundo ¿sabe qué? después que cada uno experto perito en la materia exponga con la sagrada escritura en público para que todos descubran entonces podrá descubrirse la verdad y podrá llegarse al ecumenismo que no es otra cosa así lo dice el vaticano segundo que no es otra cosa sino que lleguemos todos a estar en la así una y única iglesia que Jesucristo fundó que creemos que es la iglesia católica y celebrar unidos la única eucaristía que Cristo dejó como sacramento de unidad y salvación para la humanidad ese es el ecumenismo vaticano segundo unitatis reintegración pero caemos a mentira a mi me duele yo tuve la experiencia yo fui en Venezuela el primer encuentro ecuménico que hubo en Venezuela yo estaba en la diócesis de Varina y me mandaron a mi como representante y yo fui porque yo quería saber que era eso que iban a decir del ecumenismo y como era la cosa del ecumenismo porque se escuchaba mucho y por eso me tengo que leer el Vaticano segundo para saber que era el ecumenismo y me fui estaban anglicanos estaban luteranos estaban evangélicos pentecostales testigos de Jehová de todas las sectas junto con la iglesia católica sacerdotes y obispos de la iglesia católica y de los otros grupos cada uno exponía que era ecumenismo ¿saben cuál era el concepto de ecumenismo que tenían los evangélicos? llegaron y se pararon y dijeron ecumenismo es que los curas le digan a los católicos que nos abran las puertas a nosotros los evangélicos en su casa y nos escuchen que los curas le digan a los católicos que eso es lo mismo ir a misa o ir al culto entonces que ellos puedan ir una vez al culto y otra vez a la misa que los curas le digan a los católicos que escuchen todas nuestras canciones y que cuando haya un evangélico dando un concierto vayan al concierto que les dé permiso de que vayan a todas las actividades de la iglesia protestante eso es ecumenismo se paró un sacerdote de la iglesia católica que no sabía ni dónde estaba parado y dijeron si el ecumenismo es no pelear con nadie no pelear con nadie el ecumenismo es que cada quien tiene su se respeta y listo y bueno este porque no si tenemos que cantar las canciones ellos eso no hay ningún problema se paró un anglicano y dijo exactamente lo del vaticano segundo no sé si él se lo leyó o no se lo leyó pero lo dijo no 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 el ecumenismo es que cada dirigente de cada iglesia cada líder cada pastor se ponga al frente con la biblia esponga su doctrina porque de las cosas nosotros escuchamos después que este ponga va el otro y expone su doctrina con la sagrada escritura los demás escuchan y con las sagradas escrituras que es la lámpara para nuestro paso en nuestro sendero descubriremos todos cuál es la verdad y transitaremos por ese camino por esa verdad que nos dará la vida y cuando el anglicano dijo eso se paró otro de otra secta y dijo no estoy de acuerdo eso no es ecumenismo eso es faltar al ecumenismo así es que nosotros los evangélicos no estamos de acuerdo con eso y esto se acabó no podemos seguir dialogando porque no tienen claro lo que es ecumenismo y se acabó la charla del ecumenismo porque para ellos ecumenismo es que el católico sea un borrego todo lo que diga el protestante eso es sin someterlo a juicio y así estamos en la iglesia por eso los protestantes nos están robando tanta gente algunos pueden decir pero el papa habla del ecumenismo si el ecumenismo es bueno si el verdadero ecumenismo es bueno pero el papa como se le ocurre que el papa se ha reunido con los líderes bueno no dicen que el ecumenismo es que los líderes se reúnan y se pongan de acuerdo ¿qué más líder quiere que el papa? pues él es que puede hacerlo los obispos y los puros tenemos que seguir el ejemplo del papa que el papa se reúna con los líderes de la iglesia para compartir para conversar para limar las perezas eso es ecumenismo un experto y otro experto ¿qué es lo que no es ecumenismo? que usted que no sabe nada de Biblia se vaya a hablar con un pastor que dice saber mucho de Biblia y entonces venga y lo confunde y se lo lleve para su iglesia eso no es ecumenismo es ser tonto no confunda una cosa con la otra la otra pregunta es parecido un poquito de la mayoría de los que se van de la iglesia católica porque dicen que la iglesia es mucho hipócrita y los sacerdotes son unos pecadores y se van supuestamente al otro rebaño del que habla la palabra de Dios que Jesús tenía otro rebaño si es que esos hermanos que se van de la iglesia católica con esa mentira que en la iglesia católica hay pecadores y allá no se estrella duramente porque donde haya hombres habrá pecado no hay una congregación no hay una iglesia que no tenga pecado no lo hay romanos 3.23 dice todos todos hemos pecado y estamos privados de la gracia de Dios todos primera de Juan capítulo 1 versículo del 8 en adelante el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él primera de Juan capítulo 1 versículo 8 es una mentira pero hay personas que dicen esa mentira al menos lea primera de Juan capítulo 1 versículo 8 para que ustedes escuchen de la Biblia para que se den cuenta que cuando un protestante dice me voy de la iglesia porque en la iglesia católica hay puros pecadores escuchen lo que sale al paso al paso San Juan primera de Juan capítulo 1 versículo 8 si decimos que no tenemos pecado si decimos que no tenemos pecado me voy para una secta protestante porque en la iglesia católica hay pecado y yo no tengo pecado y me voy para una iglesia que no tenga pecado si decimos que no tenemos pecado en que nos convertimos vamos a ver dale nos estamos engañando a nosotros mismos nos convertimos en mentirosos nos estamos engañando nosotros mismos en castellano los hermanos separados están engañados aquellos hermanos separados que dicen yo no tengo pecado o aquellos hermanos separados que dicen yo me salí de la iglesia católica porque en la iglesia católica hay pecado y me voy para una secta porque ahí no hay pecado se engaña a sí mismo otra vez repítelo si decimos que no tenemos pecado nos estamos engañando a nosotros mismos y pongan y subrayen lo que viene subrayen lo que viene dale y la verdad no está en nosotros ahí repítelo de nuevo y la verdad y la verdad no está en nosotros por tercera vez y la verdad no está en nosotros el que diga que se sale de la iglesia de católica porque aquí hay pecado y se va para otra iglesia donde no haya pecado la verdad no está en él se ha engañado lo engañaron y se ha engañado la verdad no está en él llámese como se llame es una mentira es una falsedad y cuántos católicos se han salido diciendo es que en la iglesia católica hay pecado hermanos queridos analicemos cuando Cristo funda en la iglesia doce hombres doce apóstoles de esos doce apóstoles un juda lo traicionó lo vendió un pedro lo negó los otros apóstoles lo dejaron solo cuando estaba en la cruz cuántas cosas sucedieron sin embargo Cristo no destruyó la iglesia hubo un escándalo más grande que los de ahorita un sacerdote vendió al maestro por dinero y no conforme con eso fue y se ahorcó imagínense que llegue a su parroquia y encuentre al cura ahorcado que escándalo es un escándalo y no por eso Cristo destruyó la iglesia no si usted lee en 1 Corintios 5 la lista de pecados que hay ahí en Corintios cristianos pero con pecado si usted lee en Galatas capítulo 5 le pasa lo mismo si usted lee Colosenses capítulo 3 lista de pecados si usted lee en Romanos capítulo 1 del 18 en adelante otra lista de pecados si usted lee por ejemplo este segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante otra lista de pecados ¿cómo me va a decir que no había pecado en la iglesia? y Jesús dijo cuando le preguntaron ¿y quiere que arranquemos la cizaña los pecadores? dijo no dejen lo que crezcan juntos el día del juicio se arrancará el trigo para el granero y la cizaña para el fuego será quemada el mismo Jesucristo lo dijo ¿y saben que hermanos queridos? nosotros los católicos no rehusamos somos sinceros no tapamos que somos pecadores porque en el San Lucas capítulo 15 versículo 7 en adelante nos viene a decir algo muy importante que ustedes deben saber ustedes lo van a escuchar con aquellos que dicen que se salieron de la iglesia católica porque en la iglesia católica hay pecado y se van a una secta porque allá no hay pecado por eso no se confiesan porque no tienen pecado a ver lo que dice Lucas capítulo 15 versículo 7 San Lucas y entonces ustedes van a descubrir que si en la iglesia hay pecado hubo hay y habrá o díganme si en la secta protestante no hay pecado a mí me da risa porque la secta protestante cuando descubren que hay algún pecador dice es una oveja descarriada en nosotros no hay pecado es una oveja descarriada escucha lo que dice Lucas San Lucas capítulo 15 versículo 7 en adelante 7 que está después del 6 antes del 8 yo les declaro que de igual modo que de igual modo oiga habrá más alegría en el cielo por un solo pecador otra vez habrá más más alegría en el cielo por un solo pecador otra vez habrá más alegría en el cielo por un solo pecador quienes son los pecadores los católicos repítelo otra vez de nuevo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador por un solo católico pecador porque los pecadores somos los católicos los protestantes no habrá más alegría en el cielo por un católico que vuelve a dios que vuelve a dios que se arrepiente que escuche que por noventa y nueve protestantes que no tienen necesidad de convertirse porque no tienen pecado les aseguro dijo jesús habrá más alegría en el cielo por un católico pecador que se arrepiente que por noventa y nueve protestantes que como no tienen pecado no tienen necesidad de arrepentirse jesucristo mi salvador vino por los católicos pecadores si ustedes observan allá el evangelio de san mateo en el capítulo 9 el versículo 10 en el día en adelante o los siglos del día en adelante ustedes verán algo que los protestantes exactamente hacen y ustedes verán qué dice jesús sobre eso mateo capítulo 9 el versículo 10 adelante luego jesús estuvo en una comida en casa de mateo jesús estuvo en una comida en casa de mateo para en la oreja se presentaron buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora a ver jesús estaba comiendo en una mesa vayan usando este pote la imaginación jesús estaba comiendo en la casa de mateo se acercaron gran número de republicanos y otra clase de pecadores todos eran católicos porque el católico porque eran pecadores y quiénes son los pecadores por los católicos todos eran pecadores católicos y se sentaron a la mesa con jesús y tuvieron la dicha de sentarse a la mesa con jesús nosotros los pecadores tenemos la dicha de la eucaristía de sentarnos a la mesa con jesús somos pecadores no tenemos problemas no tapamos nuestros pecados sabemos que somos pecadores nos dicen los protestantes ustedes los católicos son unos pecadores si somos pecadores como nos vamos a quitar eso se sentaron a la mesa con jesús y sus discípulos siga los fariseos los fariseos por tercera vez los fariseos los fariseos vamos a ver a quién se parecen los protestantes al ver esto a quién se parecen vamos a ver aquí dice los fariseos que hoy día los protestantes hacen el papel de los fariseos porque hacen el papel de los fariseos vamos a ver qué hacían los fariseos que decían los fariseos y que dicen los protestantes los fariseos decían a sus discípulos porque su maestro come con publicanos y pecadores yo tengo que salirme de la iglesia católica ahí lo que hay es publicanos y pecadores adúlteros borrachos idólatras pecadores porque su maestro come con publicanos y pecadores la biblia teológicamente nos está diciendo que a lo largo de la historia siempre habrá fariseos hipócritas razas de víboras sepulcro blanqueados por fuera muy lindos pero por dentro podridos porque también están llenos de pecado y podredumbre solo que no sacan no descubren que tienen pecado y lo vuelvo a repetir y no me cansaré de repetirlo con el respeto que merecen los hermanos separados los hermanos separados se parecen al gato y los católicos al perro el gato hace pupú y tapa el perro lo deja ahí al descubierto y cuando se da cuenta que el gato hizo pupú el día que alguien lo descubre ay mira y sinvergüenza el gato así pasa cuando sabemos que los protestantes son pecadores cuando se descubre algo y entonces dicen una oveja descarriada porque tenían tapado tenían tapado todos somos pecadores pero los fariseos creen que ellos no tienen pecado no porque no tengan sino que tapan los católicos reconocemos nuestro pecado protestantes los pecadores son los católicos repítelo y sigue porque su maestro come con publicanos y pecadores eso decían los fariseos el señor no puede comer con publicanos y pecadores el señor no puede estar con los católicos son una parranda de pecadores siga pero jesús los oyó y dijo pero jesús escuchó a los protestantes y les dijo oigan protestantes lo que dice jesús los sanos no necesitan médico los protestantes que están sanos no necesitan a jesús sino los enfermos nosotros los católicos si lo necesitamos siga aprendan lo que yo lo que significa esta palabra de dios aprendan protestantes lo que significa esta palabra de dios dale yo no les pido ofrendas sino que tengan compasión no les pido ofrendas sino que tengan compasión con el pecador con el que ha caído en vez de insultarlo maldecirlo y mandarlo para el infierno como hacen ustedes malditos todos los católicos para el infierno les pido que tengan compasión de nada les sirve la ofrenda los sacrificios lo que ustedes hagan las oraciones los cultos que hacen si están mandando al infierno a todas las personas y no tienen compasión con el pecador vayan y aprendan repítalo vayan y aprendan otra vez yo no les pido ofrendas no no vayan y aprendan aprendan lo que significa esta palabra de dios aprendan lo que significa esta palabra de dios yo no les pido ofrendas sino que tengan compasión sino que tengan compasión siga pues no vine a llamar a hombres perfectos no vine a llamar a los protestantes que son perfectos a quien vino a llamar sino pecadores sino a los católicos parranda de pecadores jajaja entonces amados hermanos porque dios mando a jesús y eso significa salvador porque somos pecadores si eso es nuestro salvador que estoy diciendo yo que yo soy un pecador y que el me salva y si yo digo que no tengo pecado jesús perdió el tiempo conmigo porque el vino por los pecadores ahora lo que dice San Lucas es un pecador que se arrepiente por eso existe la confesión en la iglesia católica primero porque nos reconocemos pecadores segundo porque nos arrepentimos y muestra ese arrepentimiento nos confesamos porque no lo hacen los protestantes porque no reconoce que tienen pecado tampoco se arrepienten y no se confiesan jesús con ustedes perdió el tiempo como lo perdió con los fariseos y anda duro jesús le anda duro a los fariseos a ver como le dicen a los fariseos duro allá Mateo capítulo 23 versículo 23 a ver si es el 23 si no lo leemos desde el 23 en adelante jesús le anda duro a los fariseos esos que estaban criticando a la gente diciendo que tenían pecado y que ellos no el maestro está comiendo con publicanos y pecadores vamos a ver que le dice Jesús en el versículo 23 capítulo 23 versículo 23 de San Mateo hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hay de ustedes maestros de la ley y fariseos que son unos hipócritas que son unos hipócritas ustedes pagan el diezmo hasta sobre la mesa el anís y el comino pero no cumple la ley en lo que realmente tiene peso la justicia la misericordia y la fe la misericordia tener compasión con el pecador siga ahí está lo que ustedes deben poner en obra sin descartar lo otro siga guías ciegos guías ciegos ustedes cuelan un mosquitero pero un mosquito no era? un mosquito no ustedes cuelan un mosquito pero no se tragan un camión pero se tragan jajaja jajaja pero se tragan hay de ustedes guías ciegos ustedes dicen jurar por el templo no, 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 diga a ella oh ustedes recuerden jajaja 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 hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas ustedes pagan el diezmo de todo sin olvidar la menta el anís y el comino y en cambio no cumplen lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe estas son las cosas que deberían observar sin descuidar las otras guías ciegos guías ciegos cuelan un mosquito cuelan un mosquito cuelan un mosquito cuelan un mosquito dicen no bailamos pegado pero se tragan un camello pero están en contra de la iglesia maldicen a la virgen maría están en contra de la eucaristía en contra de los sacramentos el papa y la bestia todo lo que dios dejó para la salvación del mundo eso sí lo hacen ellos entonces están pendientes porque los católicos bailan y eso van para el infierno pero no se da cuenta que maldecir a la iglesia de jesucristo que calumniar a la madre de dios que no recibir el cuerpo y la sangre de cristo que estar en contra de la confesión donde dios deja la salvación del perdón de los pecados eso es el gran más grande todavía que bailar pegado cuelan el mosquito pero se tragan el camello siga hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas ustedes llenan el plato y la copa en robos y violencia robos y violencia pero escondidas vean ustedes a ver tantos hermanos que se llaman pastores como están robando y los escándalos que han dado también robando a la gente siga y por encima echan una bendición fariseo ciego haz que seas puro el interior y después se purifica también el exterior también el exterior por lo que viene hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas pues ustedes son semejantes a sepulcros bien pintados que tienen no corra mucho no corra mucho que ahí es donde me gusta a ver hay ustedes pues ustedes son semejantes a sepulcros a sepulcros bien pintados bien pintados por fuera encorbatados bien vestidos encorbatados que tienen buena apariencia usted lo ve perfectos son impecables por fuera buena apariencia pero por dentro pero por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre porque todavía no se han confesado porque todavía no se han arrepentido porque dicen que no tienen pecado hay de ustedes escriban y fariseos hipócritas razas de víboras sepulcros blanqueados por fuera muy bonitos por dentro podridos porque no se han dejado limpiar con el sacramento de la confesión para el perdón de los pecados y ustedes dicen que no tienen pecado porque por fuera están muy bonitos los católicos reconocemos que si tenemos pecado y porque tenemos pecado nos limpiamos nos purificamos acudimos a cristo que es nuestro salvador que nos limpia del pecado a través del sacramento de la confesión hay de ustedes escriban y fariseos hipócritas por fuera muy bien ante los hombres por dentro llenos de huesos podridos que palabra más dura si no la escribí yo yo sé yo sé que los escribas y fariseos de aquel tiempo cuando jesús les estaba diciendo eso sentían exactamente lo mismo que tu hermano separado siente ahorita que yo le estoy predicando lo mismo por eso mataron a cristo porque les cantaba la verdad así como estoy diciendo ustedes del lado mío se van heridos pero no engañados y esa fue la manera que jesús les habló a los fariseos les habló con claridad y se fueron heridos pero no engañados ustedes también del lado mío se van heridos pero nunca engañados dejen de engañar a la gente repítelo de nuevo y sigue hay de ustedes escriban hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas pues ustedes son semejantes a sepulcros bien pintados que tienen buena apariencia pero por dentro están llenos de huesos y de toda clase de potredumbre ustedes también aparecen exteriormente como hombres religiosos como hombres religiosos cristianos evangélicos pastores evangelistas eh eh que más profetas apóstoles como hombres religiosos siga pero en su interior pero en su interior están llenos de hipocresía y de maldad están llenos de hipocresía y de maldad que retrato más claro de los protestantes no digo no digo no digo de todos no digo no tanto de las ovejas estoy hablando de aquellos dirigentes ciegos que dice Jesús guías ciegos con ustedes hermanos pastores con ustedes con ustedes con ustedes no se lo digo de mala manera le digo que medite estos capítulos de las Sagradas Escrituras que lo examine y si usted lo examina y ve que no es con usted no hay ningún problema no te preocupes pero si examina y es con usted a ver arrepiéntete no te moleste porque es un cura que se lo está predicando y usted es pastor no importa así sufrían los fariseos cuando Jesús le predicaba sea humilde va a la cabeza baja la cabeza baja la cabeza señor cura pero es que ustedes también los curas tienen que examinar eso también lo examinamos ciertamente y yo hago ese trabajo todos los días antes de predicar me examino me examino para no quedar descalificado yo como dice Pablo tengo que examinarme porque yo también soy líder de una comunidad de una iglesia y yo tenemos que hacerlo nosotros por eso yo tengo que estarme examinando confesando porque no quiero ser un sepulcro con huesos perdidos por dentro sino que tengo que buscar el perdón del Señor hermanos queridos esta es la Palabra del Señor yo sé que los hermanos separados hoy me van a maldecir mil veces mil veces más yo les perdono pero era necesario que antes de que mueran escuchen la Palabra del Señor es necesario que antes de morir oigan a un sacerdote del Dios Altísimo predicarle la Palabra del Señor con claridad sin adornos sino así déjate impactar y no te moleste estoy dando capítulos y versículos para que lo entiendan perdónenme si te he ofendido como Cristo ofendió a los fariseos perdónenme pero no puedo hacer otra cosa debo predicar la Palabra de Dios a toda criatura y usted es criatura de Dios y anda por malos caminos y el Señor me ha mandado como sacerdote a buscar la oveja perdida ciertamente la oveja rebelde cuando está perdida y el pastor la encuentra quiere correr huir pero hay que buscarla de corazón de corazón a corazón déjate impactar con la Palabra del Señor está bien si no me quiere creer lo que le digo agarre la Biblia y lea todo el capítulo de Mateo 23 y verá que ahí hay mucho mucha tela que cortar y verá que Jesucristo no dijo eso es lo mismo sino que Jesucristo habló con claridad para que la gente no se engañara seguimos la pregunta que viene padre padre yo este le quiero preguntar se puede casar una persona católica con otra que no tiene ninguna religión y la otra que no tiene religión no está interesada en empezar ninguna religión si se puede casar con el compromiso que tiene que ser un compromiso de respetar de respetar la fe del católico y de dejar que los eduquen los niños en el camino de la fe católica si no no gracias acerquen con los dos con los dos los dos ok más que una pregunta creo que usted también hace lo mismo que los hermanos separados tomar capítulos y versículos literalmente y pasajeramente y lo puedo comprobar con las mismas predicas que usted comparte por ejemplo lo de la Santísima Trinidad dice que María es madre de Dios porque es madre de Jesús entonces podemos decir que María es esposa de Jesús también de acuerdo a nuestra fe no porque al decir que María es madre de la persona de Jesús no está diciendo que es la esposa porque resulta nosotros en la fe tenemos la Santísima Trinidad que son tres personas un solo Dios María es madre de la primera no padre de la segunda hijo entonces ella es madre de la segunda persona y la segunda persona es Dios que significa Dios naturaleza divina nosotros somos de naturaleza humana observa ella es de naturaleza humana él de naturaleza humana yo de naturaleza humana una sola naturaleza pero tres personas distintas y si lo es pero en por ejemplo lo que es la Trinidad que dice Santo Tomás de Aquino y también San Agustín dice que en la Trinidad no hay orden de personas en la Trinidad no hay orden de personas y lo podemos y lo está bien no hay orden de personas no hay orden de personas está bien entonces vea si decimos que María es madre de Dios porque es madre de Jesús la segunda persona de la Santísima Trinidad y decimos que es esposa del Espíritu Santo entonces estamos dividiendo porque en una parte si la queremos unir y en la otra parte no es que usted tiene que ver una cosa que tiene que saber que significa ser madre madre no significa la que hace al hijo madre significa la que pare al hijo ninguna madre hace al hijo su mamá no lo hizo a usted cuando su mamá quedó embarazada ni sabía si era hombre o mujer lo que venía porque ella no lo hizo la hizo Dios entonces sin embargo déjeme termino déjeme termino sin embargo sin embargo su mamá es su mamá es su madre no deja de ser su madre porque madre es aquella que engendra y que pare si María es madre de quien de Jesús porque de Jesús porque ella engendró a Jesús y parió a Jesús no parió al Espíritu Santo no parió al Padre entonces es madre de aquel que llevó en el vientre y parió por eso decimos que es madre y quien fue primero Jesús o María Jesús entonces Jesús es padre de la Virgen María a ver de acuerdo al orden trinitario en el momento de la concepción de la Virgen María Jesús estuvo ahí Jesús es Redentor de la Virgen María quien ha dicho que no quien ha dicho que no es Redentor lo que tiene que ver es que usted comprenda que ella es madre porque lo llevó en el vientre y lo parió y Jesús ya existía desde antes ya existía desde antes el hecho de que Jesús ya existía desde antes no le quita a María que sea madre porque ella es madre porque Jesús que existía desde antes vino y se encarnó en el vientre de María al encarnarse en el vientre de María y parir entonces María automáticamente pasa a ser madre pero él ya existía desde antes ciertamente que sí entonces Jesús es padre de la Virgen María primero pero entonces observe que si usted me dice él es el creador de la Virgen María sí lo es es el creador de la Virgen María entonces Jesús es padre de María es el creador y en un tiempo determinado a ver a ver a ver a ver a ver eso es lo que usted no comprende una cosa es el creador y otra cosa es el padre sí usted es padre de su hijo pero usted no es el creador de su hijo Jesús es el creador de María el creador pero el padre de María tenemos ¿cómo se llamaba? Joaquín Joaquín es el padre de María en un tiempo y momento determinado entonces pero entonces claro ¿qué quiere decir? que usted simplemente está un poquito confundido porque usted quiere agarrar complicarse buscando una respuesta simplemente humana y enfocarlo todo desde allí no si lo miramos desde el punto de vista de los mortales María tuvo padre María tuvo madre Jesús tuvo madre y ahora bien si usted viene a decirme que Jesús fue el padre Jesús no engendró a María claro que no engendró no la engendró Jesús estuvo ahí Jesús a ver a ver observa piensa lo que le voy a decir y observa no se va a llevar por por los hígados no por supuesto que no piensa lo que voy a decir ¿quién engendró a María? Dios no no estoy preguntando ¿quién la hizo? no confundan no confundan una cosa con la otra a ver la gente lo están viendo por internet lo están viendo la gente aquí pensante por eso le digo use este pote que Dios nos ha dado no se deje llevar por el sentimentalismo por simplemente voy a voy a enfrentar al cura le voy a hacer quedar mal delante de la gente no use este pote a usted lo engendró su papá a usted no lo engendró Dios Dios lo creó a usted pero lo engendró su papá ¿y cuál es primero? entonces a María la engendró San Joaquín eso es otra cosa entonces si Dios es nuestro padre y María es hija de Dios somos hermanos con María y lo dice también el Papa Pablo VI en una de sus encíclicas ahora yo quiero que usted comprenda y se lo voy a decir con Biblia Galatas capítulo 4 versículo 4 que nosotros somos hijos de Dios pero no como Jesús Jesús es hijo unigénito de Dios nosotros somos hijos por adopción nosotros somos hijos por adopción ahorita me acaba de decir que no y ahorita me dicen que somos hijos por adopción a ver a ver lo que le dije a ver mire usted que quiere confundir usted me dijo que Dios había engendrado engendrado no me venga con mentira regresamos el video lo regresamos no se contradiga usted no viene aquí a hablar conmigo así así que yo soy un tonto que me voy a dejar confundir a ver usted dijo regrese en el video si estoy diciendo mentira usted dijo que Dios había engendrado yo le dije que no que Dios creó entonces no me venga a caer a mentira entonces quien es primero María o Jesús Jesús entonces Jesús es padre de la Virgen María es creador es creador es creador es creador padre es importantísimo ok déjame hablar es importantísimo que podamos ir a las Sagradas Escrituras y yo lo dije perfectamente en un video miren el video sobre la Santísima Trinidad miremos ese video y miremos también toda la teología que dice Santo Tomás de Aquino y también todo lo que está diciendo San Agustín sobre la Santísima Trinidad porque ahí está subientada nuestra fe esa es nuestra fe creer en la Santísima Trinidad y la Santísima Trinidad es Dios Uno y Trino partir desde ahí por eso María antes de ser la Teotocos es la Corito Teo María es hija de Dios entonces así como usted lo hace lo hacemos nosotros y lo hacemos eso es tomar pasajes bíblicos de aquí para allá y confundimos de una u otra forma si me deja si me deja te puedo te lo puedo explicar si lo quieres creer lo cree y si no lo quiere creer seguimos siendo amigos pero te lo voy a explicar entonces usted me lo explica y yo lo explico y yo termino si y la gente está escuchando y lo están simplemente lo están viendo incluso puede retroceder el video para que lo analicen todas las contradicciones que usted tiene aquí por no creer en la Santa Madre Iglesia por usted querer inventar una nueva doctrina se le respeta eres persona eres libre y puedes decir lo que quieras pero se llama herejía vamos a ver lo que dice Galatas capítulo 4 versículo 4 a ver una cosa es ser hijo porque engendró y otra cosa es ser hijo porque adoptivo algunos de ustedes pueden tener un hijo adoptivo y saben lo que significa eso y pueden tener otro hijo que no sea adoptivo porque usted lo engendró nosotros somos hijos de Dios no engendrados somos adoptivos una cosa muy distinta que él no es capaz de entender pero que la Biblia lo dice el único hijo unigénito engendrado por el Padre es Jesús nadie nosotros somos hijos adoptivos lo dice Galatas capítulo 4 versículo 4 en adelante que lo vamos a leer las palabras de él se le respetan pero no es palabra de Dios el pobre está confundido y en vez de buscar una ilustración una luz viene a querer imponer lo que él piensa si le respetamos y tiene toda la libertad de decir lo que quiera pero debes tener la sencillez de escuchar y de ver lo que enseña la Iglesia y decir bueno yo no estoy de acuerdo yo pienso otra cosa yo quiero enseñar otra cosa porque a mí me parece eso es respetable mire cuántas sectas hay cuántas personas han llegado a pensar distinto y dicen lo que quiera pero no venga usted a querer decir que la Iglesia Católica está enseñando cosas que no son o que yo estoy enseñando cosas distintas a la Iglesia Católica no se lo voy a comprobar gálatas 4 4 y yo también se lo comprobó con un versículo de este mismo y la gente tiene ojos para ver y oídos para ver y aquí cada quien saca sus conclusiones perfecto dale pero cuando llegó la plenitud de los tiempos Dios envió a su hijo su hijo el único hijo de Jesús de Dios es Jesús su hijo que nació de mujer nació de mujer es hijo también de María y fue sometido a la ley con el fin con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley para que así recibiéramos nuestro derecho como hijos los derechos como hijos los recibiéramos esto que significa que somos hijos adoptivos de Dios siga ustedes ahora son hijos ahora son hijos antes eran criaturas de Dios ahora son hijos siga y como son hijos Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio hijo que clamó al padre Abba o sea padre siga de modo que ya no eres esclavo sino hijo y siendo hijo Dios te da la herencia te da la herencia entonces aquí hay que estar claro que existe el ser el hijo engendrado y el hijo adoptivo si no lo entiendes desde el punto de vista se le respeta es importantísimo que podemos ir al principio sin principio que esa es nuestra fe pero para leer el sistema de la iglesia católica hay muchísimos numerales a lo que va recordando claramente la importancia de la santísima trinidad la eucaristía como tu partiera ayer la eucaristía es trinitaria entonces él partió ahorita con este pasaje él partió de un principio con principio entonces primero dice que somos que Dios es nuestro creador por lo tanto él es nuestro padre no adoptivo es nuestro padre porque él nos ha creado pero hermano si le puede hablar un poquito él nos él nos ha formado pero si Dios es nuestro creador si Dios nos ha regalado la vida desde nuestra concepción por lo tanto somos hijos de Dios por eso en lo que es la teología de Santo Tomás de Aquino y San Agustín es importantísimo ir conociendo más el misterio trinitario nuestra fe donde está cimentado toda nuestra fe como él va diciendo que no hay un orden en la Santísima Trinidad y van explicando todo, todo, todo todo lo que es la teología y van hay un montón de libros sobre eso y usted lo sabe perfectamente ok porque usted ha leído todo lo que es la teología de Santo Tomás de Aquino y como Jesús es la gran importancia es de que Jesús no es una criatura de Dios ok ok hermano está bien a ver ya hermano ya vamos ya vamos hermano termine de hablar voy a terminar y continúa usted voy a terminar el Padre toma muchos pasajes igual que nuestros hermanos de unas denominaciones y ataca hermanos de unas denominaciones también aunque él diga que no y los ataca con pasajes también pasajes que ya han que ya han pasado entonces aunque él diga que no y de otra forma atacamos si Jesús estuviera aquí y ahora conocer las cualidades del cuerpo resucitado esa es mi fe y por eso no me voy de la iglesia católica porque mi fe está cimentada en la Santísima Trinidad y mi fe está cimentada en la Eucaristía la Eucaristía es trinitaria y está desde el principio sin principio el principio el principio es de que Dios es nuestro Padre el Padre es Dios el Hijo de Dios y el Espíritu Santo es Dios sí por lo tanto Dios es nuestro Padre gracias que Dios los bendiga y que pasen muy pero muy buenas noches bueno gracias a ver debo aclarar que el hermano tiene la misma idea de los hermanos separados de creer que con gritar va a convencer al mundo ese es el arma de los que no tienen argumentos este se les respeta pero deben saber que ese es el arma de los que no tienen argumentos para asustar para amedrentar para lo que dice en la Biblia dicen estar dicen cosas que pareciera estar tan seguro pero no saben ni siquiera lo que dicen me da tristeza me da tristeza porque dice ser católico pero me da alegría porque es la muestra de que si ustedes y yo como católicos no nos dejamos guiar por los pastores de la iglesia vamos a seguir dividiendo vamos a seguir inventando vamos a caer en herejías tan grandes claro está él es su inspiración es lo que él opina imagínense que cada uno opinara lo que quiera como él entonces no habría una sola fe entonces no habría una sola esperanza entonces no habría una sola doctrina tanta doctrina como cabezas hay en el mundo pero querer inventar lo que ya está inventado es un error simplemente se le respeta ahora él dice que yo contradigo a los hermanos o que yo le refuto a los hermanos o que yo le digo así a los hermanos ¿sí? ¿sí? léame a ver a San Mateo capítulo 4 del versículo del versículo 5 Mateo capítulo 4 versículo 5 en adelante usted va a ver que eso no es ningún problema que yo le dé citas a los hermanos eso no es ningún problema que el problema es que los hermanos agarran la Biblia y comienzan a querer atacar y decir todo lo que le venga en gana 4 o 5 en adelante después de esto el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo si eres hijo de Dios tírate de aquí para abajo puesto que la escritura dice observan al diablo basando su doctrina su palabra en las sagradas escrituras el diablo ataca a Jesucristo con las sagradas escrituras a ver si Jesucristo no hizo lo mismo siga si eres hijo de Dios tírate de aquí para abajo puesto que la escritura dice Dios ordenará a sus ángeles que te lleven en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna siga Jesús replicó Dios también dice también la escritura dice también la escritura él me critica porque yo le predico con la escritura también igual que lo hacen los protestantes Jesucristo también le predicó al diablo con la escritura observe el diablo le predicó a Jesucristo con la escritura y lo hizo de manera errada Jesucristo le predicó al diablo con la sagrada escritura y lo hizo no de manera errada yo soy sacerdote del Dios altísimo estoy dentro de la iglesia de Jesucristo y estoy predicando la palabra del Señor si no me puedo quedar callado y el me quiere chantajear pero porque predica con la palabra de Dios y soy sacerdote del Dios altísimo y el me mando a predicar la palabra porque no y si viene alguien con la palabra como Satanás a querer confundir pues con la palabra es que le puedo aclarar como no lo decía San Pablo San Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículo 2 en adelante pues lo pueden leer desde el 1 en adelante ustedes verán que San Pablo se encuentra con la misma realidad San Pablo se encuentra con hombres que predican las escrituras y San Pablo ve que están predicando mal y que hace San Pablo con las mismas escrituras les refuta a ver Hechos capítulo 17 versículo 1 en adelante de modo que simplemente cuando no se conoce la escritura puede cometer y decir barbaridades pero en la Sagrada Escritura está claro que nosotros todos tenemos que hablar con la Sagrada Escritura a ver dale ¿cuatro, diecisiete? diecisiete, uno en adelante diecisiete, uno en adelante si la tiene la hermana va a ser de allá Pablo y Silas atravesaron Amfipolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica donde los los judíos tenían una sinagoga Pablo según su costumbre fue a visitarlos y por tres sábados discutieron con ellos basándose en las escrituras ahí tiene San Pablo basándose en las escrituras y predicaba más citas Hechos dieciocho veinticuatro ahí también está usted la puede buscar o sea decir que no se puede refutar con las escrituras segunda de Timoteo tres dieciséis toda escritura inspirada por Dios es útil para rebatir es útil para corregir es útil para enseñar es útil para formar que él me venga a decir a mí que no puedo rebatir con las escrituras se le respeta tiene libertad en nuestro hermano y se le escucha pero está equivocado solamente ustedes deben ver deben ver que un católico que no se prepara puede llegar a cometer tantas herejías y exactamente por eso salen tantas sectas y de donde católicos que soberbios que creen ser más papistas que el papa que creen se creen doctores de la ley sin entender lo que dicen y lo que afirman con tanta seguridad eso es un gran problema claro está hermanos yo quisiera que ustedes comprendan que él no tiene la culpa y no lo voy a tratar mal ni lo voy a insultar ni nada no simplemente solo quiero que ustedes observen ustedes lo vieron claro no tener claras las cosas los conceptos se confunden ahora que le aconsejaría yo al hermano de corazón yo le daría un consejo le agarra o no lo agarra bien le daría un consejo que busque en internet padre Luis Toro y vaya estudiando las las enseñanzas con detenimiento con humildad y sencillez buscando la cita y se deje llegar se deje llegar y no venga a decir cosas que que son bonitas novedades pero que no es la doctrina de la iglesia católica bien otra pregunta buenas noches padre buenas noches ah a mi me gustaría que usted me pudiera brindar la sabiduría para ayudar a los jóvenes que dicen que si Dios hizo la hierba verde para consumir entonces la marihuana no es mala a ver observe no se si se llama destornillador también esto para sacar tornillos y usted destornillador lo hacemos en Venezuela usted es el fabricante de destornilladores el plan que usted hace de ese destornillador es algo en su plan cuando usted crea ese destornillador lo hace la finalidad es atornillar o destornillar pero resulta que ese señor un día se pone bravo con alguien y agarra un destornillador y se lo zampa y lo mata usted lo hizo para esa finalidad no no él cambió la finalidad usó lo usó mal las cosas son buenas depende del uso que le de la esa droga la están usando mal y eso es malo cuando se usa mal Dios hizo las cosas buenas y dice la Biblia perdón dice la Biblia y vio Dios que era bueno todo bueno la libertad de nosotros nos da permiso nosotros mismos no Dios nosotros mismos nos damos permiso de las cosas malas hacer cosas de las cosas buenas hacer cosas malas distinto a Dios Dios de las cosas malas saca cosas buenas y nosotros de las cosas buenas hacemos cosas malas y ese es un problema pero habría en la escritura algún pasaje alguna referencia algún versículo donde yo pudiera ayudarlos a ellos para hacerlos entender que la cosa es buena y que no la deben de usar las cosas buenas porque usted busca el Génesis cuando Dios creó del Génesis capítulo 1 versículo 1 en adelante cuando Dios creó las cosas usted va a encontrar que cuando iba creando las cosas y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno y Dios lo que hizo lo hizo bueno pero usted verá que luego porque pecó porque comió del árbol de la ciencia del bien y del mal para él poder decir que era bueno y que era malo y ahí es donde viene el pecado en vez de hacer lo que Dios mandaba quiso comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y eso le permitía descubrir que era bueno o que era malo en castellano significa ya no le obedece a Dios sino usted mismo decide que es bueno y que es malo que es lo que usted va a hacer y ahí es donde viene el pecado por eso Dios nos dio el libre al pedrillo verdad y nosotros hacemos nos vamos por el camino así es muy amable gracias yo no tengo una pregunta sencilla me han preguntado a varias personas que que significa el credo vendrá a juzgar a vivos y muertos y yo les contesto a los vivos que estuvimos en la luz y los muertos que estuvimos en la oscuridad y yo creo que usted me corrige bueno eso también es verdad eso también es verdad pero también quiere decir que él vendrá a juzgarnos a todos que no podemos decir él no va a juzgar a los que ya se murieron antes que nosotros o él va a juzgar solamente a los que ya se murieron y a nosotros no pero también significa lo que usted acaba de decir otra preguntita pequeña o sea cuando nos murimos no lo entiendo cuando nos ya que nos muramos ya que nos muramos creemos pues que el alma se va a ir dependiendo de lo que hacemos verdad también estamos juzgados como un pequeño juicio o y nos vamos hasta el frente del mundo o ya estamos juzgados la iglesia católica enseña que hay el juicio particular y el juicio universal ok de donde agarra el juicio particular de Mateo capítulo 5 versículo 25 ok puede existir alguna persona que diga yo no estoy de acuerdo y se le respeta yo le estoy explicando la doctrina de la iglesia católica basado en la sagrada escritura cuáles son los argumentos otra persona puede decir no estoy de acuerdo pero al mirar aquí vamos a encontrar que según la biblia hay un juicio que usted y yo cuando muramos vamos a entrar a llegar a la provincia de Dios dale 525 525 525 de Mateo trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio van todavía de camino al juicio siga o prefieres que te entreguen al juez y el juez a los guardias que te encierren en la cárcel te encierren en la cárcel en verdad te digo aquí hay una verdad que nadie puede negar porque eso digo en verdad significa no es mentira no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo si saldrá pero cuando haya pagado el último centavo entonces ese no es el infierno no es el purgatorio no es el purgatorio no es el cielo el cielo no es una cárcel te va a pagar no es el infierno porque el infierno es eterno de ahí saldrá cuando haya pagado el último centavo entonces aquí está hablando que va a ir a un juez lo va a mandar a la cárcel y luego saldrá de allí mientras que en el juicio final ya es malditos para el infierno o bendito para el cielo de Mateo el mismo Mateo capítulo 25 versículo del 31 en adelante que ustedes lo saben no lo vamos a leer por razones de tiempo tuve hambre me diste de comer tuve sed me diste de beber era forastero cuando señor cuando existe con esto a uno mandará a la derecha y a otro mandará a la izquierda ese es el juicio final cuando ya no hay opción ya van uno para el infierno y otro para el cielo ok muchas gracias bueno buenas noches buenas noches acerque al otro también buenas noches buenas noches este hermano me encargo que le hiciera esta pregunta de de las parábolas del señor este se llama la medida de de levadura y las tres medidas de harina que se las puede explicar por favor como así si la parábola la parábola de de las tres medidas de harina y de levadura que se bueno ahí la si la levadura es poquita y tienen que agarrar toda la toda la masa nosotros tenemos que hacer como esa levadura en medio del mundo y que aunque somos poquitos tenemos que hacer lo que yo estoy haciendo que agarre y empape al mundo entero lo mismo que ustedes son la sal le dan sabor ustedes son la luz y tienen que alumbrar